7 de diciembre, 21 a 30, Parque del Reencuentro, acá en el acceso sur de Hesler, es hermoso lugar que cada día está más lindo, así que los invitamos a todos, es entrada libre y gratuita con el grupo Sensación, comidas al paso, premios, bueno, con una serie de divertimentos, nos vamos a divertir bastante, así que los invitamos a que vengan a despedir este año 2019 para recibir un 2020 con mucha más alegría. Entrada libre y gratuita. Sí, por supuesto. Para todos, y es de la familia, y tenemos que juntar a la familia, así que está la comida, pueden traerse sus perezosas, pero claro, si compran la silla entramos en sorteo para regalos, hay muchos regalos. Sí, sí, pero pueden traerse sus sillones si quieren, no hay ningún problema. Nosotros vamos a tener también las sillas y tablones para que puedan sentarse cómodamente, así que están todos invitados. La idea es que vengan las familias con poco dinero, podemos divertirnos, ya que la orquesta, bueno, la entrada es gratis, ¿no es cierto? Así que bueno, todo el mundo está invitado para hacerlo. Seguramente el apoyo a esta fiesta de la familia va a servir para juntar algunos recursos de cara al gran festival que tienen ustedes en el mes de febrero, ¿no? Que digo, es enorme y me imagino que hay muchos costos, muchos gastos. Muchísimo. Sí, 14, 15, 16 de febrero de 2020 es la 23 edición del GESLE, por Clore para Todos, que ya lo estamos preparando, gracias a Dios. Y queremos agradecer también que nos han donado una computadora al señor vicegobernador Carlos Facendini, la señorita diputada Vicky Tejeda ha hecho mucho esfuerzo, junto con nuestro presidente comunal, Juan Pablo Alarcón. Bueno, la verdad que es una alegría muy grande para nosotros, porque es una gran herramienta de trabajo. Recordando que le habían sustraído el año pasado a la de ustedes, con todo un material tan valioso. Darío y Mariela ya no lloran más, porque imagínate de que se fue todo con esa computadora, pero bueno... Este año en agosto lo perdemos, sí, en agosto porque después que terminamos el encuentro de instituciones folclóricas, pero bueno, en la mitad de la madrugada, digamos que fue eso. Bueno, el sábado a las 21 y 30, te esperamos, vamos a tomar algo fresco. Muchas gracias, es muy amable. Y felicitaciones por cómo se ha consolidado esta fiesta de la familia. Digo, siempre tiene muy buena repercusión. Algo más, que si está un poco así, que hace un poco de frío y demás, lo hacemos igual en el tiro federal. Así que no se suspende por mal tiempo. Y comidas al paso, choripanes, hamburguesas, pizzas, eso es lo que hay también. ¡Gracias!